Que pedazo no entendí cuando me dijiste que ya no me amabas Que pedazo no entendí cuando me dijiste que te marchabas Pero de eso comprendí que aunque la vida duela siempre hay que sonreír Y hoy me toca aceptar, hoy me toca sin milagro que te marcha Y así suena la DC, mija Y tú eras todo para mí, pero lo triste que yo no era para ti Si yo no era para ti, lo hubieras dicho para no hacerme sufrir Pero de eso comprendí que aunque la vida duela siempre hay que sonreír Y hoy me toca me aceptar, hoy me toca sin milagro que te marcha Y tú eras todo para mí, pero lo triste que yo era para ti Si yo no era para ti, lo hubieras dicho para no hacerme sufrir Pero de eso comprendí que aunque la vida duela siempre hay que sonreír Y hoy me toca me aceptar, hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha Y hoy me toca sin milagro que te marcha